...de Candol, un francés, que habló sobre distribuciones de plantas en diferentes zonas del globo, y también, junto con Darwin, Alfred Wallace, que es probablemente uno de los personajes, gracias a este año Darwin, se ha reconocido bastante en su obra, pero Alfred Wallace llegó a las mismas conclusiones que Darwin, lo que ocurre es que Wallace estaba destinado en Birmania, Inmalasia, toda esa zona, y él, a base de observaciones, llegó a las mismas conclusiones, es una historia realmente muy interesante de estos dos personajes, que de una manera paralela llegaron a las mismas conclusiones, de hecho, fue gracias a Wallace que Darwin se atrevió a publicar su obra, porque Darwin era una persona de unas convenciones religiosas muy profundas, y él lo que estaba encontrando, la explicación que él daba a toda la diversidad de especies, que es el origen de las especies, chocaba mucho con toda una serie de principios religiosos de las que él creía y toda una sociedad creía. El ver que otra persona, paralelamente a lo que él había estudiado, llegaba exactamente a las mismas conclusiones, le ayudó a decir, bueno, debe ser la verdad. Todos sabemos que fue el viaje del Beagle alrededor del mundo durante cuatro años. Yo no he hecho campañas de dos meses, pero de cuatro años hubiera sido incapaz. Pero en ese viaje alrededor del mundo, él recogió, hizo todos sus apuntes, pero era un mundo, obviamente, un mundo científico totalmente diferente del que tenemos ahora. Eso, obviamente, no se podría haber hecho. Sin ir más, la carta que le escribió Wallace a Darwin tardó dos años. Dos años. Probablemente una de las cartas más importantes que se han inscrito en la historia de la ciencia tardó dos años. Ahora con Internet, imaginaros. Pero, mientras tanto, una vez, o sea, mucho antes de escribir en el 1851, fue escribiendo toda una serie de tratados y de escritos sobre distintos aspectos de los famismos, de la distribución de los corales, etc. Fue una persona con una conciencia naturalista enorme y la bibliografía es muy extensa. O sea, tiene una monografía del grupo de los Percebes, única, de varios volúmenes. O sea, la taxonomía de todo ese grupo se conoce, de entrada, gracias a él. Lo que muchas veces no sabemos es que el libro que escribió Darwin, en el fondo, era un abstract. O sea, era un resumen de sus ideas. No era la obra completa. Lo que ocurre es que la carta de Wallace llegó en el año 50 y poco, si no recuerdo mal. Y entonces hubo una sesión conjunta entre Darwin y Wallace, estando ausente Wallace, Wallace no estaba en Londres, entonces se decidió que Darwin tenía preferencia, eran argumentos mucho más fundados, había todo un trabajo de campo y de observaciones bastante, digamos, mayor. Y por eso, todo el tema del origen de las especies, la fama se la ha llevado Darwin en contra de Wallace. Pero ellos decidieron publicar un artículo conjunto en el año 58 y entonces Darwin decidió hacer una especie de resumen, se lo dio a un editor que decidió publicarlo. Y tuvo tal éxito, como ya os digo, que la primera edición se agotó el mismo día. Y en seis semanas, la segunda. Y, desde entonces, se sigue publicando sin ningún... No hay muchas obras, quizás las de Shakespeare y el Quijote y no muchas más. El interés que tenía realmente Darwin, y que, entre otras cosas, pero que hacen referencia a la charla de hoy, era sobre todo la distribución geográfica y el porqué de las especies que se distribuían de una manera y no de otra. Y él, lo que tenía como obsesión, es que las especies eran... Él pensaba, pensemos, en qué momento histórico estamos hablando, mitad del siglo XIX. No hay, digamos, medios electrónicos, ni se conocen técnicas moleculares, ni nada. Y la genética se desconocía. Mendel es muy posterior. Bueno, Mendel no, el reconocimiento de las ideas de Mendel. Pero él consideraba que las especies eran mucho más recientes que el lugar donde habitaban. Pero, lo que sí él dio importancia, y con ello intentó explicar el porqué, cómo se distribuían las especies, era todo a base de dispersión. Y no solamente eso, sino que él pensaba, hizo todo un montón de experimentos, sobre todo con plantas, con semillas, que las tenían hasta uno, dos o tres meses en el agua, para demostrarse, o demostrar, que esas larvas podían cruzar los océanos, los lagos, los ríos, lo que fuera, sin morir y colonizar islas o lo que fuera. Entonces, él, lo que evidentemente, no consideró nunca que la historia podía tener una importancia grande en la distribución de las especies. Sin embargo, como ya os he dicho antes, ha habido dos descubrimientos esenciales, posteriores a Darwin, que él, que realmente no conocía. Uno es la tectónica de placas, y otra es todas las técnicas moleculares. Esos dos, digamos, descubrimientos, si Darwin los hubiera vivido, probablemente hubiera escrito el origen de la especie de otra manera, pero no muy distinto. Pero, el caso de Wegener, toda la teoría de la tectónica de placas, al principio, digamos, recibió el mayor de los escepticismos por parte de la comunidad científica, ha sido muy posterior, en el siglo XX, que se ha ido reconociendo que es una teoría correcta, ¿no? Bien. Y entonces llegamos a un personaje bastante desconocido por la, digamos, por la ciudadanía, pero también bastante por los científicos, que es León Croizat. Croizat, este señor, era italiano, abogado, pero con una pasión por la naturaleza enorme. En los años 40, dejó la abogacía e Italia, y se fue a Estados Unidos, en concreto a Harvard, y estuvo trabajando durante bastantes años, unos 10 años, en el herbario de la universidad, donde anotaba todo, era una persona tremendamente inquieta, a mediados de los 50, él perdió su trabajo, y se trasladó a Venezuela. Entonces, él intentó, él veía que había cosas que no podía explicar siguiendo el darwinismo, o la idea de la dispersión clásica que emanaba de Darwin, y que era aceptada por toda la comunidad científica. Y, entonces, él consideraba que la tectónica de placas debería, y que la historia evolutiva de las especies, debería haber tenido, perdón, no solo de las especies, sino de la propia Tierra, debería haber tenido una importancia. Entonces, escribió lo que se llama la pangeografía, escribió toda una serie de libros, que se las tuvo que publicar con su dinero, o sea, no consiguió que ninguna editorial del mundo las quisiera editar, y, de hecho, bueno, claro, criticar, estamos hablando de los años 50, 60, criticar a Darwin, no sé, era poco menos que casi un delito de descomunión, ¿no? Todo el mundo se rió de él, nadie le hizo caso, excepto una serie de jóvenes científicos en Estados Unidos y en Nueva Zelanda, que empezaron a pensar que por qué no. ¿Por qué no podía tenerse en cuenta esa historia evolutiva, tanto de los organismos como de la Tierra? Y empezó, en el fondo, lo que intentaba era decir, bueno, ¿cómo es posible que especies tan, tan, tan parecidas, y que vemos que son, todavía no aplicaban técnicas moleculares, ¿cómo es posible que se encuentren en dos continentes tan distintos cuando su manera de dispersarse casi le hace imposible? Entonces, él consideraba que había habido un movimiento debido a la tectónica de placas, fue el primero en aplicar todas esas ideas en la distribución de los organismos. De hecho, esa polémica sigue hoy día. Estos son dos artículos del año pasado donde siguen estando los que defienden la dispersión como mecanismo principal para el origen de la distribución de las especies y los defensores de la becarianza, que es, digamos, la idea que propuso Croizat. Es una polémica, yo la reconozco que es apasionante, porque al final, el final es muy soso, porque en el fondo es de que los dos intervienen, pero bueno, no deja de ser, unos siguen diciendo que su equipo es mejor, el de Darwin, y otros que el de Croizat. Para que los que no estáis generalizados con...